Es la comisión del Congreso de la República que le hace seguimiento al cumplimiento de la ejecución de la Ley de Víctimas y de la Ley de Restitución de Tierras. Gracias al apoyo de la Nación de Suecia, hemos podido descentralizar la comisión y sesionar en las regiones. Ya hemos estado en Villavicencio, en Carmen de Bolívar, en Ipiales, en Rivera Huila y ahora venimos a Barranca Verdeja para cubrir todo lo que tiene que ver con el área de la comisión de Magdalena Medio, particularmente golpeada por el conflicto armado interno. La presencia de grupos paramilitares, de las FARC, del ELN, bandas criminales que están tratando de amedrentar a la población, de ocupar el territorio. Y creemos que en la medida en que las víctimas tengan visibilidad, reconocimiento de sus derechos a la reparación, a la justicia, a la verdad, a la no repetición, pues vamos a poder acrecentar y aclimatar la paz, una paz sostenible, duradera, acá en toda la zona del Magdalena Medio. Y ahora hay una estadística de esta zona.